Hola amigos, les traigo aquí este video sobre estos módulos de batería que nos checan el voltaje de baterías de 3.7 para aquellos que trabajen con este tipo de baterías aquí voy a hacerles una pequeña demostración de como nos va indicando como trabaja en este caso tengo aquí en la primera batería que me está indicando que la batería está llena aquí por ejemplo me voy a pasar a la primera batería que es la que está descargada no sé si alcance a apreciar pero los leds se ven un poco rojos voy a apagar la luz un segundo, ah miren ahí se aprecia un poco mejor voy a checar el voltaje y el voltaje de esta batería es de 2.17 ahí me está indicando que la batería necesita ser recargada ahora me pasaré a la siguiente batería en esta otra batería me indica que tiene solo una pequeña línea de batería y vamos a ver cuánto voltaje me está otorgando me está dando un voltaje de 3.48 entonces nos está indicando que ya está baja nuestra batería vamos con la siguiente sería esta batería y aquí me indica que está con tres pequeñas líneas vamos a ver cuánto voltaje nos da ahí está 3.74 volts ok, pasemos a la siguiente que es esta grandota de litio y está prácticamente llena aquí vamos a checar el voltaje y es de 3.88 entonces está dentro del rango y entonces esta que está hasta acá en la primera línea aquí me marca que está totalmente llena y nos da un voltaje de 4.5 o sea que está prácticamente llena nuestra batería y bueno parece ser que estos módulos trabajan muy bien ideal es para aquellos que quieran hacer un proyecto con una sola batería y aquí con un conversor de voltaje les dejo en la descripción este video para aquellos que no lo conozcan y es todo de mi parte y pues nos vemos en otro video también les dejo en la descripción donde adquirí este producto y pues gracias por verme